Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, vemos imágenes, señores, en estos momentos, ¿verdad? De parte, vamos a ver si podemos conversar con el General Aibar para que nos explique y nos informe, justamente con el Coronel General Aibar. Y nos puede explicar, ¿verdad? Quien ha estado en estos momentos. El General Báez Aibar conversa con el Diputado Franklin Romero. Y vamos a ver lo que nos puede decir. General Báez Aibar, estamos en vivo para Telenor, Televisión del Nordeste del país. La situación de aquí, General, tensa. Y ustedes se mantienen apostados. Nosotros cumpliendo con nuestro deber, con instrucciones claras de garantizar que se ejerzan los derechos constitucionales de la manera que son otorgados. Y esperando que todo permanezca como esté en este momento, en total calma. Los legisladores han expresado que hasta que las tropas no sean retiradas, no van a sesionar. Nosotros somos apolíticos, recuerde eso. No estamos aquí en labores de seguridad. No tengo ningún comentario al respecto. General, se ha criticado que desde la década de los 60 esto no se había observado, no se había visto. Y muchos dicen que esto es una amenaza y que atenta contra la democracia del país. No tengo ningún comentario al respecto. Nosotros queremos circuncribirnos a que estamos aquí en labores de seguridad con instrucciones de mantener el orden con el menor impacto negativo, inclusive en aquellos que intentaren transgredir lo que son las normativas y el orden público. Pero es la labor a la que estamos circuncritos con instrucciones muy precisas de nuestra superioridad. ¿Hasta cuándo permanecerán? Hasta que los superiores ordenen otra cosa. ¿El dispositivo que está ahora mismo empleado? ¿Cuánto consta? ¿Cuánto son? Son datos internos de la operación. Son muchos y todo lo necesario. ¿Cuánto son? Sí. De los ministerios de defensa y policía. Se van a utilizar todo lo que sea necesario. Bueno, pues ahí están las declaraciones del general Baez Aibar, señores, quien ha estado al frente de todas estas tropas compuestas ya por militares, policías.